Muy buenas a todos, soy Cosaditos, ¿qué tal estáis? Ya hemos terminado, bueno, ya estamos terminando este curso, esta masterclass de estos tres días que hemos estado aquí en la academia con nuestros amigos de Segopi todos son de Madrid de Segopi, de nuestro distribuidor que está en Madrid ¿Qué os ha parecido el curso primero? Muy bueno Me han dado por culo todo el curso Ya han estado todo callados Sí, sí, no, no Ya, ya Estamos ya en el paso de dar los diplomas y también, bueno, sabéis que aquí en el curso en la academia, al final de todo entre los participantes que han venido aquí al curso se votan entre ellos, eligen cuál es el mejor que han hecho mejor las nuestras y en este caso hoy ha sido para David Olivera Un aplauso Muchas gracias El diploma y luego también le damos le regalamos una llana exotic firmada por todos los bueno, todos los asistentes del curso como si hubieses hecho un hat-trick Sí Pues toma, te damos también la llana firmada por todos Muchas gracias El siguiente es el padre es Daniel Olivera ¿Qué te ha parecido el curso? Pues hombre, me ha parecido bastante bien porque yo no conocía este producto y la verdad que he disfrutado un montón tanto contigo como con estos pedazos de compañeros y me ha gustado mucho la verdad ¿De lo que hemos tocado qué es lo que más te ha gustado? Pues casi todo Te puedo decir las muestras que hemos hecho con el resalte de los Stensil me ha gustado bastante Ah, el Stensil Ah, el tema este del broncho fuso, ¿no? Sí Es que con los nombres todavía no me he quedado Bueno, el tema de Stensil con el marmorino fino o el típolo y exacto donde se podría hacer El próximo es Daniel Segura ¿Cuál es el producto que más te ha gustado a ti? A mí personalmente el que más me ha gustado ha sido este el travertino Levi Gato Sí, pues un efecto cemento industrial un efecto liso Bueno, aquí hemos marcado un poquito que serían ¿Cómo se llaman? ¿Tú lo sabías? El corte del fenólico cortes fenólicos queda muy bonito luego también lo hemos protegido con el Superfinix 24 Eso es Es un hidrofugante que tenemos único siloxánico y que ha quedado te ha quedado espectacular espectacular Gracias Sí, sí Personalmente queríamos yo personalmente quería agradecerte el curso porque has sido muy buen anfitrión y al final todo lo que hemos aprendido pues siempre has tenido la mejor manera de enseñárnoslo y de quedarnos con ello Muchas gracias a ti también A vosotros por venir El próximo es Francisco Espósito Omar Muchas gracias ¿Qué te ha parecido el curso? Muy bien, muy productivo ¿Sí? Muy productivo Sí, sí Muy productivo A mí de los productos que más me ha gustado es el Rafaelo Sevilla En Sevilla el efecto mármol Precioso Te lo has pasado bien Muy bien Puedes recomendar el curso Sí, sí, sí Es decir 100% vení Vení porque te lo pasas muy bien Y si tenéis suerte de venir con compañeros que hagáis buen equipo Muy bien Son tres días inolvidables Para mí no Porque luego hacen todos piña y son insoportables Son insoportables Él marca el canon pero hay abanico abierto El próximo es Santiago García Igual, como digo a todo el mundo ¿Qué te parece? A mí qué más me ha gustado si esto Más no me acuerdo el nombre Bueno, esto es el bronzo fuso el marmorino con los extensis y luego terminado con el imperio con el bronzo fuso con extensis ¿Te ha gustado? Me ha gustado Me ha gustado todo en general pero este sí que más me ha gustado Sí Muy fácil de aplicar queda bien de cualquier manera ¿Y te has pasado bien en el curso? Muy bien Nos hemos pasado muy bien hemos aprendido mucho cosas que no conocíamos Muy bien El próximo es Roberto García Toma El ploma El curso en general muy bien muy enriquecedor aprendes muchas cosas que no conocías y el producto que más me ha gustado es el Rafaelo Sevilla El Rafaelo Sevilla No había practicado nunca ese tipo de técnicas Bueno, son técnicas que son muy divertidas de hacer son curiosas que luego ya sabemos que este tipo de técnicas muchos metros no vamos a hacer en obra pero son una de esas técnicas divertidas de hacer son creativas nos lo hemos pasado muy bien ya te ha gustado el Rafaelo Sevilla ¿no? Sí El curso en general muy bien los compañeros idóneos Bueno, lo que vas a decir los tienes aquí delante pero sí Se va a dar Y el próximo y el último sería Roberto Martínez Toma tu diploma Bueno, como decirte que te ha gustado primero que te ha gustado más del curso Vuestra compañía Y luego también la comida pero me la he borrado esto Bueno, eso es lo que va a decir No, van a saber demasiado Habéis comido bien ¿no? Bueno, genial Han sido unos días muy buenos Danos las gracias a todos En particular a ti De nuevo Y experiencia Muy buena Sí Pues me alegro que os vaya a pasar bien que habéis aprendido que cuando os hagáis esa puerta como digo yo siempre que seáis unos Se termina de matizar muchas cosas de las que llevas por detrás Sí Creo que Bueno, espero enseñaros cosas nuevas Pues bueno Muchas gracias Y ya sabéis Si queréis venir al curso pues aquí abajo os voy a poner a la dirección del correo electrónico por si queréis información pues aquí debajo Venga Hasta la próxima de Cosadicto Chao